déjame también agarrando ni con lo que quita tu papá yo me acuerdo que venía a verla y un día pues yo no la quería yo no me venía a verla como amigos como amigos y descaradamente no pero yo no me venía a verla como amigos y un día de repente yo me quería casar con ella pues yo no sé algo algo me dieron de tomar algo me dieron de tomar ya vas a empezar aquí había lo pienses bueno viéndolo bien si hay gente que hace cosas como esas pero uno no lo hizo yo me dan una toma y al otro día me quiero casar con licor no pues si suegro no y usted también pregúntale a mi suegra no le va a dar yo no hijo yo cómo iba a andar con las tretas hay gente que si lo hace tiempos atrás a ver que a ver si están construidos unos tres pisos para arriba yo ya le he dicho que mientras usted y mi sogra nos apoya a mí ya su hija nada nos va a faltar no pues si a huevo pues es el que pone yo soy yo nomás yo estoy aquí con usted porque estoy bien a gusto fíjese si yo no estuviera a gusto ay 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 yo no estaría aquí imagínense si suegra si yo no estuviera aquí que haría extrañarte ay no jodas tampoco ya consigue pues te extraña uno porque pues a veces tú nos haces este mandaos o así te pongo a hacer cosas así mandaos hoy no bueno yo digo no y mi mamá te quiere por conveniencia que les manda uno que quiere estar quiere estar conviviendo aquí en buena onda yo no ni les digo nada yo ni los corro ni nada yo ya quiero hacer las cosas bien ya decidí este año ya este año que trabajar si suegro suegro es un sueño para mí que esta casa se convierta en una casa de cuatro pisos suegra para rentar un piso en otro vivimos nosotros y en otro pues pues hay a ver que hacemos con el otro suegra suegro pues si pues hijo pero pues hay que hasta un elevador le ponemos piensa en grande suegra usted nomás se fija en el dinero no todo en la vida es el dinero también es el amor también es la convivencia la unión suegra si no tenemos unión entre familia no tenemos nada eso si esto también esto sigue también la corriente mi cuñada ella también con el celular y yo no traigo celular y porque ella si trabaja y yo no trabajo entonces yo soy el malo ya se va a chambear a chambear no se puede ni parar ay me torcí solo ay me voy a quedar un rato a dormir aquí ya viste ya se torció ya se torció ya se torció